Hola, en esta clase aprenderás los colores que favorecen en cabina. Los colores que nos rodean en una cabina pueden influir de manera positiva o negativa en nuestro estado de ánimo y en nuestros tratamientos a realizar. La técnica de la cromoterapia nos ayuda a decorar los diferentes ambientes en nuestra cabina facial de acuerdo con el uso de cada uno de ellos. Normalmente en las cabinas se suele utilizar tonos que transmitan sensaciones de calma, relajación y limpieza, como pueden ser los tonos blancos, pastel y sobre todo los tonos arena, crema o beige. Dos de las claves imprescindibles para la decoración de la cabina son la luz y la limpieza. Es por ello que los colores ayudarán a sacarle partido a la iluminación y hacer la sensación de amplitud del espacio. Se ha popularizado el significado de los colores por los estudios en psicología y su aplicación en marketing. Estos son algunos de los significados de los colores. El rojo significa pasión, violencia, fuego, seducción, poder y estado activo. El amarillo significa armonía, sabiduría, agilidad. El azul, estabilidad, confianza y racionalidad. El naranja, felicidad, entusiasmo y creatividad, además de éxito. El verde, naturaleza, crecimiento, fertilidad, dinero y aire libre. El violeta, poder, es un tono juvenil. El negro, poder, lujo, emociones fuertes, conocimiento y estilo sofisticado. Sin embargo, en la cabina estética los colores deben de emplearse de forma sutil. Son los pequeños detalles los que imponen el estilo de cada esteticista. Acá tenemos algunas ideas. El color azul celeste se puede emplear donde se realicen masajes relajantes. El verde es sinónimo de armonía, ayuda a equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente. Se puede emplear en zonas húmedas o vallos. Para levantar nuestro ánimo podría emplearse el rojo pero debe utilizarse con cautela introduciéndolo en detalles como flores o pétalos evitando de esta manera una sobre estimulación que podría ser originada por la saturación de este tono. En naranja cumple la función de aumentar la autoestima por lo que no debe faltar en tu cabina. Lo puedes aplicar en forma de talles decorativos, jarrones, flores, cojines o cuadros. Para crear una sala de masajes se debe identificar los espacios que ofrezcan tranquilidad y comodidad. Esto ha sido todo en la clase de color en cabina.